Bien, vamos a empezar a ver. Cuando hablamos de fonética en el idioma japonés, estamos haciendo hincapié a la parte de los sonidos. El día de ayer les dije que el idioma japonés es un idioma silábico. Eso quiere decir que se compone de muchas sílabas, las palabras del idioma. Se pueden dividir silábicamente y se forman así. Entonces, ¿qué sucede? Si tomamos como ejemplo el primer silabario, jiragana, vamos a ver todas estas sílabas que aparecen aquí. Todas estas sílabas son sílabas dichas puras. Así se las conoce. Son sílabas que representan sonidos puros. Eso quiere decir que no hay ninguna alteración en su lectura de esas sílabas. Tenemos aquí las vocales, que tienen un orden distinto, A, I, U, E, O. Va en orden distinto al español, es lo primero. Pero luego tenemos todas las sílabas que componen la parte de los sonidos puros. Dentro de todas estas sílabas que de hecho vamos a ir viendo cuando lleguemos a la parte de la escritura de jiragana, tenemos algunos sonidos que yo he resaltado aquí porque me gustaría repetir con ustedes. Por ejemplo, T, S, U, se lee su. Intenten activar su micrófono por favor y repetir después de mí. Su. 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 Siguiente, tenemos chi. 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 Luego tenemos fu. 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 A ver, aquí sucede algo curioso, ¿no? Porque fu, 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 no se pronuncia como una F, ni tampoco se pronuncia como una H. Es como algo intermedio, ¿vale? Es como que entre F y H. Y el aire sale, ¿no? Es fu. 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 Y des. Wa. 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 Wo. 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 Ja. Ja. Ajá. Primer punto. No es ya. Es ya. Ja. Ja. Más suave. Ok. Ja. Porque si decimos ya, es otra sílaba. Esto es ya. Ya. Yo. 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 Ra. Ta. Ta. I. Tri. Ru. Ru. Re. E. Ro. 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 Ok. Como han escuchado, es rarirurero, no es rarirurero, ¿vale? Hay que estar atentos ahí. Pasamos a ver la parte de lo que son los sonidos impuros. Los sonidos impuros se les dice así porque la sílaba que utilizamos para representar este sonido se ve, entre comillas, contaminada con signos diacríticos, o sea, con acentos, de alguna forma. Los sonidos, los signos diacríticos del japonés son lo que se conoce como ten-ten, o sea, estas dos líneas, que no sé si se aprecia bien porque está un poco pixeleado aquí, ten-ten o el maru, el círculo que acompaña de las sílabas, ¿ok? Entonces vamos a intentar leer todas las columnas. Por ejemplo, ZA 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 ZU ZE ZE ZO 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 DA ZI ZU 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 ZE ZU ZE ZE ZU 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 B. 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 Estamos viendo la tercera del primer recuadro. B. 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 ¿Qué te escala? ¿Todo bien hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Cuál sería la diferencia del jí que está en la primera fila con el de abajo y el su, su y el otro su? Ah, ¿te refieres a estos dos? Sí. Ninguna, fonéticamente ninguna. Ok. Es la misma pronunciación. Tanto el jí de arriba como el jí de abajo, el su de arriba y el su de abajo. Ok, gracias. De nada. Yo tengo una duda. Sí. Eh, esas son las sílabas de lo que viene siendo hiragana. Ay. Sabes. Ok. Y estas son las que vienen conformando ya las, las palabras. Es que eso no me quedó claro. Sí, exacto. O sea, a ver, en japonés tenemos estos dos silabarios, hiragana y katakana, y luego tenemos kanji. Lo que sucede es que con los silabarios lo utilizamos al inicio de los cursos en japonés para enseñarles la escritura y enseñarles a leer en japonés utilizando los silabarios. Ya luego la parte del kanji es pro, eh, es progresivamente después, ¿no? Va avanzándose después, ¿no? Entonces, eh, como primer paso que se da, de hecho, es enseñarles esta, esta parte, ¿no? Enseñarles la parte de hiragana. Luego, posteriormente, enseñamos la escritura de hiragana, hacemos ejercicios de lectura y demás. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Que ahora lo que estamos viendo es fonética, ¿ok? Cuando lleguemos en el debido momento a la enseñanza de la escritura, allí nos vamos a dar cuenta cómo funciona mejor aún esta parte. Pero ahora concentrémonos en lo que escuchamos, ¿vale? Pero para responder a tu pregunta, sí. Las palabras en japonés son silábicas y algunas van a estar escritas enteramente en hiragana, otras van a estar escritas en kanji, otras van a estar escritas en katakana. Va a depender de la tipología de palabra. Ok, ok. Gracias. De nada. Esta era entonces la primera modificación de sonido de estas, estas tres columnas, nada más. Vamos a ver que la columna de ja, de hecho, si tiene el maru, o sea, el circulito, arriba, el sonido se vuelve un poco más duro. De hecho, deja de ser ba-bi-bu-be-bo y se vuelve pa. Por favor. ¿Ok? Intentar reconocer o, digamos, discriminar por ahora lo que son los sonidos puros e impuros. ¿Ok? Ok. ¿Claro, chicos? Sí. Sí, sí está bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no. ¿No? ¿Seguro? Yo sí. Ajá, adelantando. ¿Puede repetir el nombre de las dos líneas y el del circulito? Sí. Las dos líneas se les dice Tenten. ¿Tenten? Ajá. Ok. Tenten, casi tal cual. Y el circulito se le dice Maru. Ok. Gracias. De nada. Ok. Además de eso, tenemos también, dentro del contexto de todo este ecosistema de giragana, tenemos lo que se conoce como sonido contraído. Como su mismo nombre lo dice, son la contracción de dos sílabas de giragana normal. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Esto que ven, este recuadro, el recuadro verde de la izquierda, de hecho, es el recuadro exhaustivo de la lista de sonidos contraídos, son los únicos que existen en giragana. Todo esto que ven aquí. Ok. Yo de esto he resaltado algunos justamente para hacer práctica de fonética, práctica de lectura. Y mostrarles cómo es que varía, ¿no? Entre uno y otra sílaba. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Sha? 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 Como cuando queremos callar a alguien, ¿no? Decimos shh, pero ponemos... Bueno, añadimos la sílaba, perdón, la boca. ¿Sha? 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 Ok. Siguiente. Cha. Cha. Ok. Una vez más. Cha. 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 Ok. Esta es más fuerte, como pueden diferenciar, ¿no? La primera es sha, la segunda es cha. Cha. ¿Se nota la diferencia? Cha. 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 Ok. Y como pueden ver, gráficamente también es distinto. Una se escribe con una sílaba de inicio y la otra con otra. ¿Se nota? Sí. Sí. Ok. Algo parecido sucede con ya. 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 No. Ya, fuerte. Ya. Ok. Cuando digo fuerte, no hago referencia al volumen de su voz. No hago referencia a la pronunciación de la, de la, de la, de la consonante, por así decirlo. Es j, j, ya. Ya. Ok. Por eso les dije, ¿no? Que cuando ustedes, la, la de abajo, la pronunciaban ya, estaban pronunciando en realidad esta. Por eso les dije que la de abajo, esta es ya, más suave. Ya. Ok. Ya. Entonces, ya. 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 Ok. Bien. Siguiente. Nya. 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 Es importante, todo esto lo vamos a ir viendo en la parte de la escritura, vamos a ir ahondando, así que no se preocupen, esto lo vamos a volver a encontrar muchas veces cuando entremos en la parte de la escritura de Hiragada. Pero por ahora me interesa que identifiquen o que noten que el japonés es un idioma que tiene algunos fonemas un poco distintos o algunas consonantes pronunciadas en cierto modo en el idioma japonés, son, digamos, materia de discriminación con otras palabras. O sea, una cosa va a ser decir, por ejemplo, vamos a ver, decir ya ne, ya ne, y otra cosa va a ser decir ya ne. ¿Cuál es la diferencia? La pronunciación. El ya ne es ya. En que una es más fuerte y otra más suave. Exacto. Y el significado, si yo digo en japonés ya ne, tiene un significado eso. Significa nos vemos hasta la próxima. Ya ne. Mientras que si yo digo ya ne, un japonés así, si me escucha decir ya, perdón, ya ne, no va a entender de una que me estoy diciendo hasta la próxima. Probablemente, capaz, está entendiendo que estoy llamando a alguien de nombre ya ne, porque la pronunciación correcta para decir nos vemos sería ya, ya ne. Entonces, esto solamente para dejarles en claro, lo vamos a retomar, repito, pero hay algunos fonemas que nosotros en español no son distintivos, no cambian el significado de la palabra o nosotros no nos dificulta la comprensión de la palabra. Por ejemplo, si yo digo la palabra árbol, pero la he dicho con la B marcándola, ¿no? Árbol. No pasa nada si la digo así, como tampoco pasa nada si digo árbol, con una B así más suave. Árbol. Es lo mismo, no cambia significado, ¿no? Sí se dan cuenta, ¿no? Sí. Esto en japonés no sucede, porque si esa sílaba va con la, en romaji, con la B, pues yo pronuncio la B fuerte, B de boca, B. No la pronuncio Bo, no pronuncio Boca, sino Boca fuerte. De lo contrario, es otra sílaba. Entonces, eso es lo que se llama en lingüística un rasgo distintivo. Que si yo no pronuncio bien algo que probablemente en mi idioma no es un rasgo distintivo, o sea, por ejemplo, la B y la V en español de Latinoamérica no es un rasgo distintivo. Podemos pronunciar la palabra vaca y podemos decirla igual vaca. No cambia. No cambia. Es lo mismo para nosotros. Este, ¿podría ser como el ejemplo de inglés e inglés? Porque, o sea, uno se refiere al idioma y el otro. No, ahí va más por entonación. Oh, ok. Ahí va un poco más por entonación. En este caso, va más por una cuestión de pronunciación de la consonante. Entonces, no es entonación, sino es la pronunciación de la consonante. Ah, ok. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, esto para hacerles notar esta parte, ¿no? Hay cosas, hay elementos que en español no son rasgos distintivos, otros elementos que esos mismos elementos, por ejemplo, en japonés, sí lo son. Entonces, parte también de estudiar la parte de fonética al inicio es dejarles en claro estas diferencias de fonética y que van a tener ustedes que realizarlas. Realizarlas. ¿Bien? Ok. Nada más una pregunta. Sí, sí. Y, Yane, de nos vemos, es con lo que sería para nosotros con Y? No, con la J. Ah, ok. Ok. De nada. Bien, chicos. De mi parte sería todo por hoy. Vamos a continuar el día de mañana. Ok. Pues espero entonces, si tienen alguna duda, también la pueden decir el día de mañana o en el grupo. Aunque yo les aconsejo siempre que me comenten en clase. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.